El Psicopa Argentina viene trabajando en el marco de un convenio con el Colegio Distrito 5, el Colegio de Arquitectos, y lo que hemos tratado de llevar a cabo a lo largo de todo este año es adherir al trabajo de la Comisión de Patrimonio del Colegio e ir a distintos distritos, a distintos pueblos y ciudades donde está el Colegio teniendo que conciliar distintos intereses, no solo de los colegios, sino también de los municipios. Bueno, hoy precisamente hemos venido tres personas del Psicopa Argentina, una de ellas, la vicepresidenta, la arquitecta Malfa, va a hablar de centros históricos, así que después seguramente la podrán escuchar, el arquitecto Carlos Sussini de normativa, y yo me voy a referir un poco a la evolución del patrimonio a lo largo, fundamentalmente del siglo XX, que es el siglo que más ha transformado esta visión. ¿Por qué venir a trabajar y hacer estas jornadas? Yo creo que el principal objetivo es intercambiar ideas, porque todos sabemos que tenemos la misión indeleble de conservar y preservar el patrimonio, todos sabemos que el patrimonio hay que darle nuevos usos, que hay que revitalizarlos, el patrimonio muerto no le sirve a nadie, así que estas jornadas sirven para intercambiar ideas, para ver qué está haciendo cada uno de nosotros, por lo pronto los municipios, que son los que tienen la misión indelegable de conservar el patrimonio, pero también los aportes de las universidades, los aportes de instituciones como los museos, y además todo el accionar del CAPA, que trata de ir en ese sentido, y fundamentalmente nos proponemos trazar ejes, como trabajar con el patrimonio inmaterial, trabajar con los cascos históricos, y trabajar también con todo lo que es el inventario, hemos hecho en todo este año, ya empezado el año pasado, con el inventario del patrimonio arquitectónico y urbano de Chivilcoy, también hemos hecho lo mismo con Lobos, o sea, la idea es ir sentando las bases para trabajar en forma conjunta y en una colaboración de varias instituciones, transversalmente en la conservación del patrimonio. Yo creo que es de importancia local, porque nosotros tenemos que conservar nuestro patrimonio, pero también es de importancia global, y que evidentemente todos los países tienen las mismas problemáticas, así que intercambiar tipos de experiencias también es muy bueno, incluso a nivel internacional van surgiendo cartas y documentos que nos hacen ir repensando distintos temas, las convenciones de la UNESCO, el patrimonio vernáculo, el patrimonio industrial, y bueno, yo creo que esta alianza con el colegio, el SICOP, que es una ONG que se dedica al patrimonio, las universidades, los museos, es para trabar esa puente de colaboración y de cooperación. Yo lo que veo en Areco es que tiene una gran conciencia de ser una cuna de tradición, que es la marca que aparece en todas partes. Y esto se percibe no solamente en el cuidado del paisaje, por ejemplo, en el cuidado de los museos, en el cuidado también de esas expresiones inmateriales, como son las celebraciones, la música, la danza, la gastronomía. O sea, yo creo que en definitiva es un pueblo que vive a expensas de su pasado, pero siempre pensando en un futuro para ese patrimonio. Y me parece que ese rescatar las tradiciones es lo que lo mantiene vivo. Yo veo en Areco que es un pueblo, una ciudad viva. O sea, no veo el olor a naftalina, las cosas cerradas, sino que es un pueblo donde el patrimonio se vive. Y eso es muy bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!